Desde Guadalajara a Jalisco, la capital musical de México, transmite para todo el mundo, la jalisciense más mexicana, www.lajalisciense.com Un canto a Jalisco, buscando estrellas Un canto a Jalisco, buscando estrellas Descubriendo nuevos talentos de la música mexicana Desde Guadalajara a Jalisco, la cuna de nuestra música Un canto a Jalisco, buscando estrellas ¿Qué tal amigos, amigos? Desde Guadalajara a Jalisco, la capital musical de México Yo soy Luis Cabaldillo, amigos, y los saludo con el cariño de siempre desde esta bella tierra tapatía Aquí en el occidente del país, que es el estado de Jalisco Acompañados en una emisión más de mi compañera Itzel Montes De Guadalajara, que está aquí con nosotros en el programa Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidos a este programa bonito Y esperemos que sea de su agrado, saludos, saludos a todos, a todos donde llegue esta señal Quiero agradecerte Itzel, que nos haces favor de acompañarnos y apoyarnos en este programa de Un canto a Jalisco Yo les dije a producción, dijo, oye, cuando venga Itzel, yo quiero aquí un pochoncito porque quiere pasar un poquito más alto Granota la mujer tapatía, y aquí está Bueno, contento y orgulloso de que estés aquí conmigo en el programa Y para todo tu público que nos hace favor de vernos Pues más contenta yo por la invitación y porque me deja experimentar aquí, de conductora Bien amigos, quiero agradecer a todos ustedes, amigos, que nos hacen favor de ver este su programa de música mexicana Nada menos que en Puebla, allá por medio del Canal 21 Allá en Chignahuapan, Puebla, Tetela do Campo, Cuesalán, Puebla Y amigos también de Tlaxco, Tlaxcala, que nos ven por medio del Canal 21 Y nos ven Nos ven en San Luis Potosí, Canal 21 Saludos para Río Verde, Ciudad Fernández y El Refugio Saludos amigos de San Luis Potosí También amigos, saludamos a todos ustedes que nos hacen favor de ver este su programa Un canto a Jalisco, buscando estrellas, nada menos que en la zona sur de Jalisco Por medio del Canal 21, Telesistemas Digitales de México Canal 21, Sacualco de Torres, Villa Corona, Acatlán de Juárez, Bellavista, Los Pozos, Andrés Figueroa Que ya dije, Villa Corona, ya también dije, ¿verdad? Villa Corona Bueno, a todos ustedes amigos, muchas gracias que nos hace favor de ver este su programa Un canto a Jalisco, buscando estrellas También allá en el sur de Jalisco, saludos allá al Canal 4 Que transmiten desde Plaza del Río Gracias al Profe Chuy Y a su hijo Joel, un saludo en toda Ciudad Guzmán A todos ustedes amigos, gracias amigos De que sería Colima también, que nos va el primero de Canal 22 A todo el equipo de producción del Canal 22 del programa de Larguende Mi querido amigo Mario Gaitán, te mandamos un saludo muy afectuoso Hasta esa tierra bonita de Colima, que sería Colima Y saludo también Canal 5 de Manzanillo A todos los que nos ven por aquel lado, en el calorcito Un saludo, un abrazo Oye, rico la gente, digo, rico de clima allá en Manzanillo Con esas tallas tan bonitas que hay Y aquí ya está, no nos producción, hace falta un ventilador Como dicen Sí, aquí tenemos el calor, pero no el mal Producción, ¿qué pasó? Sí, no, no hay nada que pasó Hace falta, hace falta Hace falta un chapuzón Así Saludos a todos los amigos que nos hace favor de ver este su programa Andaremos en el Estado de México, Jirotepec, Estado de México En el Canal 14 de allá de Jirotepec Y de Jirotepec, a todos los amigos de Jirotepec, de Villa Canalejas, de Soyaniquitpan Y todo lugar donde estamos llegando allá, más o menos que alrededor de Jirotepec, Tepigirrillo Y muchos lugares allá del Estado de México Bueno, pues gracias a todos los que sintonizan la Jalisciense TV Y tenemos muchas sorpresas en este programa Tenemos una invitada de lujo Así es, déjenme decirle amigos Bueno, tenemos nosotros el gusto de decir Bueno, que siempre Jalisco cuenta con la mujer bonita Que además que canta Y cuando canta, la mujer encanta, la verdad Orgullosos de presentarles a ustedes A una gran exponente de nuestra música mexicana Ya vendrá a platicar aquí con nosotros el programa De tantas cosas que ha vivido ya Tanta experiencia que tiene Ella es nada menos que Sandra Guevara Sandra Guevara Búsquenla en las redes sociales para que vean El revuelo que ha hecho con unos temas que ha cantado con Vicente Fernández Y hoy la tenemos aquí en el programa Somos dichosos de tenerla Así es, saludamos a todos los amigos que nos hacen favor de ver este programa Nada más que en Cucula, Jalisco En Acatlán de Juárez también Le mandamos un saludo muy efectuoso Y como decíamos, en las redes sociales Y también nos pueden encontrar ustedes Nuestro canal por medio de internet En La Jaliciense TV www.lajaliciense.com Mi querida Itzel ¿Qué te parece? Vamos a iniciar nuestro programa con la música de Sandra Guevara Me parece muy bien Porque este programa pinta que va a estar muy bueno Vamos con ella Ella es Sandra Guevara Aquí en Un Canto a Jalisco Buscando Estrellas Un Canto a Jalisco Buscando Estrellas ¡Puro Jalisco! ¡Sí, señor! ¡Purele bonito, sí, señor! ¡Puro Jalisco! ¡Ojalá! Pues que viene un toro En ese relato Es donde te están las trancas, chatita Me viene bravo Que aviéntame tu rebozo, mi vida pa' capotearlo. Toro, 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 dentro del árbol que mi preta chula turito te está mirando. Toro, 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 relajo, ya te estoy quitando turito lo alebré sabor. Échele bonito, sí señor. ¡Jura! Vaname la tranca de sus chiqueros déjale quito a este toro mi vida y lo mi totero que iba como un borreguito chatita a su potrero. Toro, 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 dentro del árbol que mi preta chula turito te está mirando. Toro, toro, toro Toro, toro relajo Ya te estoy quitando turito, lo alebreestado Ya te estoy quitando turito, lo alebreestado Allá Un canto a Jalisco, buscando estrellas Sandra Guevara Buena voz, muy bonita voz Buen sentimiento, muy bravía Además que tiene mucha experiencia La verdad, felicidades Sandra, la verdad que bonito Orgullo de nosotros los tapatíos Y bueno, Juan y no soy tapatío Pero me siento, yo siento que soy tapatío Porque mira, me gusta el pozole Me gusta la virgen Me gusta el menudo Las chivas Es más, el tequila ya corre por mis venas Ya soy más tapatío que otra cosa Sí me llegó Déjenme decirle amigos Bueno, si yo ya tengo un buen tipo aquí En la ciudad de Guajara Y la verdad, me siento que es Más que nada es mi hogar Es mi tierra, es mi esencia Me gusta cantar música mexicana Soy tapatío 100% Y bueno, nosotros aquí los tapatíos Nos sentimos orgullosos de tener precisamente Una voz tan maravillosa, precisamente como lo que es De Sandra Guevara Gran exponente de nuestra música mexicana Y como te decía, tiene una experiencia enorme Grande y la verdad, muchas cosas que nos ha compartido precisamente de su música Pues sí, ella forma parte de un mariachi femenil Ella toca el violín Tiene pues una gran fuerza interpretativa Es una mujer que tiene muchas tablas Y lo demuestra aquí con cada una de sus canciones Y enseguida nos va a cantar ese éxito que se ve por ahí en las redes sociales Ustedes lo han visto, es una canción que cantaba Lucha Villa Si no te gusta lo que soy En un momentito estará cantándola para nosotros Y vamos a esperar a que nos platique algo de esto Bueno, tenemos un mensaje para los amigos de Ecatepec En el Estado de México Mis amigos, si quieren un traje charro No hay mejor opción Teléfonos Correo electrónico Correo electrónico Y su página de internet www.trajesdecharro.com Si quieren, amigos, si quieren vestirse con traje de charro Es más, déjame decirte Los trajes de charro Casa Diosdado Se han visto en muchas partes del mundo Europa, en Sudamérica Hay muchos lugares donde usted puede hacer su pedido Y les mandan, hacen el envío hasta donde usted se encuentre, amigos Aquí en Guadalajara hay muchas personas que pisten precisamente Con los trajes de los amigos de trajes de charro Casa Diosdado Le mandamos un saludo con todo cariño, con todo afecto Para mi comarita, mi comaita Comaita Lu Martínez, te mandamos un saludo Mi comaita desde esta bella perla tapatía Gran guerrera Que para mí siento mucha admiración por ti, mi querida comadita Y a mi compadre Héctor, Héctor Diosdado Te mandamos un saludo muy afectuoso, mi amigo Allá este, hasta esa tierra Del Defe, allá Donde se respira Humo Hay muchos No, no, sabes una cosa, no te has fui a la Ciudad de México Y la verdad, desde que entras a la Ciudad de México se ve Pero un panorama bonito Café Ay, qué barbaridad Ya te metes a la Ciudad de México Es que es impresionante la Ciudad, cómo ha crecido Se pasa así como una lomita y más No, y déjame decirte Estamos compitiendo, México, digo Guadalajara va para allá Vienes por Tonla, ya se alcanza a ver la tarde Ya la parte nublada de Guadalajara Sí, la verdad es lamentable que haya contaminación Pero pues sí, ha crecido muchísimo la Ciudad Y lo que falta Y lo que falta, nada, además de que hay mucho Hay mucho para dar Bueno amigos, amigos de Un Cantafeliz Que les mandamos un saludo muy afectuoso A todos ustedes, amigos Los charros Y hay que prepararnos Porque ya también vienen los días de la madre Los días de la mamá Más bien dedicado ese mes de mayo Al día de la mamá Ya vienen, ya están bonitos Que hay que cantarle a la jefa A la dueña de nuestra vida De nuestro hogar A la madre de todos los mexicanos Que es precisamente nuestra mamá Pues claro, que no ha pasado una madre Ahora lo comprendo Valoro más a mi mamá Ahora que yo soy madre Y pues sí, es algo que reconocer Es una labor Los desvelos Los cuidados de los niños Del marido, claro La atención del hogar No cabe duda que por eso somos las reinas Así es Bueno, ¿qué te parece? Vámonos con otro musical de Sandra Guevara Bueno, pues les presentamos a Sandra Guevara Con una canción muy bonita Y también la pueden buscar en YouTube Con este tema Que está buenísimo Listos porque se enchina el cuero Se enchina la piel Con ese sentimiento Que solo ella puede transmitir Esta canción Si no te gusta lo que soy Sandra Guevara ¿Tiene un canto a Jalisco? Buscando streamers Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco ¡Sí, señor! ¡Tiene un corazón! ¡Uy, señor! Si no te gusta lo que soy Pues ya tengo a dónde ir Hay alguien que me espera Todo el tiempo Si no te gusta lo que doy Ya tengo a dónde ir Hay alguien que desea Ese momento Si ya no quieres compartir En las noches de mi amor Hay alguien que disfruta mis pasiones Si ya no quieres apagar Conmigo tu calor Allí alguien que me diga mis arredores Me puedes rechazar Me puedes imponer Mil condiciones Al fin que ya encontré En dónde compartir Mis emociones Yo ya tengo a dónde ir Hay alguien que disfruta Hay alguien que disfruta mis pasiones Hay alguien que disfruta mis pasiones Si ya no quieres compartir Puedes apagar conmigo tu calor, pues hay alguien que mitigue a mis ardubres. Me puedes rechazar, me puedes imponer mil condiciones, al fin que ya encontré, en donde compartir mis emociones. Yo ya tengo a donde ir, hay alguien que le gusta, hay alguien que le gusta, como soy. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. De Cocula es el mariachi y se disfruta mejor en el restaurante Mi Gusto Es. Les ofrecemos más de 60 platillos, lo mejor del asador, borrego, lechón, pollo y chorizo al pastor, birria y chamorro en su jugo, cortes finos, mariscos y los más sabrosos molcajetes. Todos los domingos variedad artística con los mejores cantantes y mariachis de la región, ambiente 100% familiar con área infantil y amplio estacionamiento. Y para tus reuniones, bodas, 15 años, graduaciones y convenciones, contamos con salón de eventos para 400 personas. Reserva al 01377-773-3481. A tus órdenes en carretera a Barra de Navidad, número 144. Te esperamos en el restaurante Mi Gusto Es, de Cocula a Jalisco. Hotel Hawái. Cerca del mar, cerca de todo. A solo 50 metros de la playa Bahía Santiago, la hospitalidad, servicio y ubicación harán de su estancia una experiencia única. Aire acondicionado, agua caliente, wifi y TV por cable en cada habitación. Alberca, servi-bar, sport-bar y restaurante están a la satisfacción del cliente. Pongalos equipados con estacionamiento propio. Una alberca y terraza son ideales para los eventos privados, fiestas y reuniones. Te esperamos en el Boulevard Miguel de la Madrid, en el kilómetro 13 y medio, en Santiago Manzanillo, Colima. Hotel Hawái. Cerca del mar, cerca de todo. ¿Sabes cuánto cuesta estudiar con nosotros? La Univer valora tu set de conocimiento y te ofrece especialidades y maestrías. Las cuotas más accesibles. ¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya! 3121-8010. ¡Diles sí a la Univer! Tradicionales taquitos enchilados, Doña Rosa. Exquisitos tacos, hechos a mano, con masa de mixtamal. Número 1 en tacos torteados. Ubicados en rayón número 339, en el barrio de las Cebollas. Teléfono al 01326-423-0825, en Sacualco de Torres, Jalisco. Tradicionales taquitos enchilados, Doña Rosa. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. Un canto a Jalisco, ¡sí, señor! Esto para todas las madrecitas, en este 10 de mayo. Con mucho cariño. Se ha quedado en mi pensamiento un bello recuerdo de una mujer tan buena que siempre rezaba para protegernos. Repartía sus besos, repartía su llanto de aquellos momentos. Y hoy pasan los años y ella sigue siempre con su sentimiento. Y la recuerdo tan altiva y bellía, dueña de mi ensueño. Queriendo como nadie toda su ternura. Y va repartiendo a esos pedacitos que Dios le mandara para su alegría. Y hoy pasan los años, ella sigue siempre alumbrando el día. Y la bendigo por ser buena y por ser lo más grande del mundo. Y hoy, la venero porque fue la que me dio la vida y la quiero. Y hoy, la venero porque fue la que me dio la vida y la que me dio la vida y la que me dio la vida. Pues repartía las mieles y sus bendiciones por toda la casa. A esa mujer bella, a esa mujer buena, yo quiero cantarle a la que venero, a la que bendigo. Ella es mi madre. Y la bendigo por ser buena y por ser la que me dio la vida y la que me dio la vida y la que me dio la vida y la que me dio la vida. Un canto a Jalisco buscando estrellas. ¡Jalisco, sí señor! Sandra Guevara. Bienvenida, Sandra. ¡Muy buena! Esa es tu casa. Muchas gracias, José. Gracias, Itzel. Adelante, adelante. Gracias, gracias, gracias. Con permisito dijo Monchito. Gracias, un verdadero placer, de verdad, que me hayan invitado a compartir con todos ustedes este canto a Jalisco. Gracias por la invitación, por apoyar la música mexicana. Qué mejor que ir a nomás con ustedes. Grandes amigos, grandes personas, excelentes exponentes de la música mexicana. Pues yo tengo el orgullo de presentarle a ustedes, amigos de Sandra Guevara, es la primera vez que viene aquí al programa. Sí, es la primera vez. Y la verdad yo estoy contento y de presumir es lo que hay en Jalisco. Para todos ustedes, amigos que nos están viendo allá, en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo, déjenme decirles que este talento, la belleza, se refleja precisamente en una gran exponente como es Sandra Guevara. Muchísimas gracias, José. Qué caballero, gracias. Por las flores. Bueno, y para la gente que quiere saber un poco más de ti, platícanos tus inicios. Desde niña, tocas el violín. ¿En qué mariachi eres integrante? Sí, mira, ahorita actualmente soy integrante del mariachi femenil Nuevo Tecalitano. Un saludo para todas mis compañeras, ahí para todos ustedes. Entonces, este, y yo comencé a la edad de los siete años. Digo, a mí de repente me preguntan, oye Sandra, ¿y cuándo descubriste que cantabas y cosas así, no? Y ahí yo les digo, no, es que cuando nací me saca el partero, ¿no? Y me da la nalgada y yo hago el grito mexicano. ¡Oh! Y ya, desde ahí, él supo que yo iba a ser una mujer que iba a cantar. Así que mi mamá no tuvo duda de haber dicho, esta me saca de pobre. Ya tenía desde, digo, ya traigo mi trayectoria, traigo la herencia de la música del mariachi de mi padre en paz descanse, Jesús Guevara. Cuando tenía el mariachi instrumental de Jesús Guevara en un restaurante que está por Lázaro Cárdenas, este, ya de muchísimo tiempo atrás, digo, gracias a Dios que me siento de verdad bendecida con este talento que me ha dado y que me ha dado la oportunidad de mostrarles a muchos, a cada uno de todos ustedes, que hay que seguir apoyando la música mexicana, que hay que interpretar, que hay intérpretes de años que nos dejaron esta bella herencia, tantas canciones y tantas letras, José Alfredo Jiménez, qué sé yo, ¿no? Demasiados exponentes, si te los cuento, no me ajusta, que yo crecí con ese amor por la música mexicana, que en aquellos años ensayaba Chelo y Jenny en mi casa, creo que eran antes, no era de María Chira, era con la Tropicana, algo así, y mi papá pertenecía ahí también tocando la trompeta con la sonora, y yo las escuchaba y las veía cantar, y yo decía, híjole, yo quiero ser como ellos, y qué bonito cantan, y me gustaba mucho, ¿no? Entonces, si tú creces con todo eso, imagínate, ya lo traes en la sangre, definitivamente, mi abuelo paterno también tenía pertenencia a su grupo de mariachi también, entonces, somos una familia de músicos por medio de mi papá, de mis abuelos maternos, digo, no eran como que de la música, pero miras qué bonito cantaban, y los dos, así mi abuelo y mi abuela, no, hombre, era el duetazo, qué hermanas nuñas ni que nada, no, hombre, así, algo bonito pues que yo te puedo contar experiencias bonitas dentro de mi crecimiento en la música, y que hoy puedes ver estos frutos, y puedes gozar las mieles de lo que es la música mexicana, de todo lo que dices, cómo la gente vive encantada con la música mexicana. O sea que tienes, toda tu vida está dedicada a eso, desde que, desde chiquita. Desde niña, y aparte, hablando de duetos, no cualquiera hace dueto con Vicente Fernández. Ay sí, ya quisieras que, híjole, me vuelvo loca con eso, me lleno la boca de decir que me siento tan orgullosa de haber, este, tuvimos una bonita experiencia con el mariachi juvenil, íbamos al rancho a los tres potrillos, llegamos ahí, lo visitamos, y nos tocó la suerte y la fortuna de que don Vicente estaba ahí, ¿no? Siendo que, creo que ahorita hacen como un tour por el rancho, a mucha gente, está abierto a público, y nos tocó, de repente nos metemos y todo, y estaba don Vicente, y entonces empezamos a comentar y todo. Para esto, yo ya hace seis años había, ya había, este, alternado con él, me invitó a los open shows en los estudios universales, hice un video con él también, que ya está, estaba también, este, cantando Azucena también, y de ahí sí, una muchachana cantante de Estados Unidos. Por lo tanto, pues no era la primera vez, pero lo vuelves a ver y es como si fuera la primera vez, así que, que dices, ¿no? Me derrito, ¿no? Con la, con la emoción de verdad de estar frente con él. Entonces le interpreto la primera canción, que es Si no te gusta lo que soy, la que interpreté, que fue el segundo número, una canción que hiciera acceder a la señora Lucha Villa, y yo empecé y dije, bueno, pues lo voy a cantar Si no te gusta lo que soy, y hasta le da risa, ¿no?, de la canción, y como porque hasta me dice, ah, sí, le dije, sí, así se llama la canción, ¿eh?, no crea que le estoy diciendo que si no le gusta como soy, así se llama la canción, y le da risa al señor, ¿no?, terminó de interpretar la canción y me dice, oye, hija, aquella canción que cantamos tú y yo, que grabamos cuando te conocí aquí en el rancho, este, ¿cómo se llamaba?, ah, la de Te parto el alma, de Cuco Sánchez, ah, sí, era esa, le dije, sí, ah, pues vamos cantándola, ¿cómo ves?, ¿qué te parece?, y va, y ándale, ya improvisamos ahí con el mariachi y todo y nos aventamos, y empezamos los dos Te parto el alma, se da un detazo, que ya me lo había regalado él cuando lo conocí, pero la grabamos ahí en su rancho nada más, así que él me hace segunda en el estribillo, obviamente fue la primera vez, que por cierto yo digo trago amar, ¿no?, en vez de trago amargo, pues imagínate lo que lo tenías enfrente, ¿no?, y yo ni la letra me sabía, y ahí uno de los muchachos que trabaja con él me baja la letra de internet y todo y pues la grabamos, yo leyéndola y él también, y la verdad que quedó, pero mira, qué chulada, una bendición, de verdad. Muchas, muchas experiencias que nos puedes contar de tu trayectoria, y sobre todo, bueno, pues este, el link que puedes compartir con toda la gente, con todo el público que nos hace favor de ver este tu programa, Un Canto a Jalisco. Permíteme, permíteme Itzel, yo aquí estoy entre dos bellezas, y ya escuchamos a Sandra Guevara, su voz tan maravillosa, permíteme invitarte, ¿sí, Itzel?, aquí al escenario, ojalá nos puedas cantar alguna canción. Sí, claro que sí, vamos con la grandota de Tamazula, sí, señor. Les voy a cantar una canción de mi papá y le mando saludos también a don Carmelo Montesioca, se llama Te quiero, te amo. Es Itzel, aquí, en Un Canto a Jalisco, buscando estrellas. ¡Jalisco, sí, señor! ¡Jalisco, sí, señor! Llegó la luz a mi existir, el día que te conocí, entonces comencé a vivir. Te quiero, te quiero, te amo, por todo lo que tú me das, por ser así como eres tú, por eso y muchas cosas más. Te quiero, te quiero, te quiero, te amo, te quiero tanto que jamás podría vivir lejos de ti. Tú eres para mí el motivo y la razón de mi existir, te amo tanto que estás dentro de mi mente y de mi ser. Te quiero, te amo, 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 te amo Tú me das por ser así como eres tú, por eso hay muchas cosas más. Te quiero, te amo, te quiero tanto que jamás podría vivir lejos de ti. Tú eres para mí el motivo y la razón de mi existir. Te amo tanto que estás dentro de mi mente y de mi ser. Te quiero, te amo, te quiero tanto que jamás podría vivir lejos de ti. Tú eres para mí el motivo y la razón de mi existir. Te amo tanto que estás dentro de mi mente y de mi ser. Te quiero, te amo, te quiero. Te amo. Un canto a Jalisco buscando estrellas. De Cocula es el mariachi y se disfruta mejor en el restaurante Mi Gusto Es. Les ofrecemos más de 60 platillos. Lo mejor del asador, borrego, lechón, pollo y chorizo al pastor, birria y chamorro en su jugo. Cortes finos, mariscos y los más sabrosos molcajetes. Todos los domingos variedad artística con los mejores cantantes y mariachis de la región. Ambiente 100% familiar con área infantil y amplio estacionamiento. Y para tus reuniones, bodas, 15 años, graduaciones y convenciones, contamos con salón de eventos para 400 personas. Reserva al 01-377-773-3481. A tus órdenes en carretera a Barra de Navidad, número 144. Te esperamos en el restaurante Mi Gusto Es, de Cocula a Jalisco. Hotel Hawaii. Cerca del mar, cerca de todo. A solo 50 metros de la playa Bahía Santiago, la hospitalidad, servicio y ubicación harán de su estancia una experiencia única. Aire acondicionado, agua caliente, Wi-Fi y TV por cable en cada habitación. Alberca, Servi Bar, Sport Bar y Restaurant están a la satisfacción del cliente. Pongalos equipados con estacionamiento propio. Una alberca y terraza son ideales para los eventos privados, fiestas y reuniones. Te esperamos en el Boulevard Miguel de la Madrid, en el kilómetro 13 y medio, en Santiago Manzanillo, Colima. Hotel Hawaii. Cerca del mar, cerca de todo. ¿Sabes cuánto cuesta estudiar con nosotros? La Univer valora tu sed de conocimiento y te ofrece especialidades y maestrías. Las cuotas más accesibles. ¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya! 3121 8010. ¡Dile sí a la Univer! Tradicionales taquitos enchilados, Doña Rosa. Exquisitos tacos, hechos a mano, con masa de mixtamal. Número 1 en tacos torteados. Ubicados en radio número 339, en el Barrio de las Cebollas. Teléfono al 01326 423 0825, en Sacualco de Torres Calisco. Tradicionales taquitos enchilados, Doña Rosa. Desde Guadalajara, Jalisco, la capital musical de México. Transmite para todo el mundo, la jalisciense más mexicana. www.lajalisciense.com Un canto a Jalisco, buscando estrellas. ¡Jalisco, sí señor! Felicitas, en honor a todas ellas, por milagros. Yo no sé si te puedo olvidar Sin tu amor mi dolor es mortal Desde hace tiempo Desde hace tiempo Que no te encuentro Y es mi tormenta Como un puñal Si me quieres matar Si me quieres matar con tu olvido Lo vas a lograr Yo te miro entre rosas y lirios Al pie de un altar Tu recuerdo encadena mi vida Sin una esperanza Sin una esperanza Contemplando una estrella lejana Que nunca se alcanza Si me quieres matar Si me quieres matar con tu olvido Lo vas a lograr Tú bien sabes que no he conseguido Dejarte de amar Dejarte de amar Dejarte de amar Si me quieres matar con tu olvido Si me quieres matar con tu olvido Lo vas a lograr Yo te miro entre rosas y lirios Al pie de un altar Si tu nombre es mi fe y martirio Con loca ansiedad Yo te sigo llamando Yo te sigo llamando La Virgen De mi soledad Un canto a Jalisco Buscando estrellas Adelante, adelante Gracias, gracias, muchas gracias Con su permisito Esta canción Adelante Esta canción Ya se la escuché En su tiempo A Jorge Valente Si, fíjate que Y mucha gente me lo ha comentado También que de repente Que fue un exitazo Y que no la habían escuchado Con una voz Nunca la había escuchado Con voz de mujer Pues mira Y que tal te pareció Que bonita se escuché Muy bonita Aparte con fuerza Con sentimiento Enamorada la chiquilla Poquito no más No más poquito Y en este mes Para las mamás Queda también Queda también Quedó, verdad Quedó, si Don Jorge Valente Le mandamos saludos A toda la familia De allá de Beleche De allá de Zacualco De Torres A toda la familia De Don Jorge Valente Bueno, su apellido era Beleche De allá de Zacualco Le mandamos saludos A toda la gente Y esta canción En la voz de Sandra Guevara Que bonita La verdad Felicidades Ah, muchísimas gracias Ahí está mi disco también Este disco Es lo que te quería preguntar De tu disco A ver Mencionas de tu disco Mira, aquí tenemos El disco de Sandra Guevara Lo nuevo de México Este regalo Y ahora sí que Este hijo mío De mi disco Se lo debo a mis padrinos Lucha y Jorge De verdad Les mando un fuerte abrazo Para ellos Una bendición enorme Y se suscitó el disco De una visita Que le hizo a mi padre De ahora que estuvo enfermo Mi papá De antes de descanse Mi casa Tu casa Están invitados también Este Una visita Que se suscitó ahí Y este Y resulta que Llega él Y pues empieza a platicar Con mi papá Y cosas del medio Ya sabes, ¿no? Y de un de repente Me dice Oye hija Y sigues cantando No, pues sí Pues a vez de cantarte Una canción aquí Un ratito Y si tengo mucho Que no te escucho cantar Él me invitó Cuando tenía 10 años A la feria de Tepa Me acuerdo del Tepa Abril No, pues este Ya me escucha Y me dice Híjole, ¿cómo has madurado? Dije O a lo mejor me enfoqué Tanto como en ser integrante Del mariachi En estudiar el violín Y tú sabes, ¿no? Repertorio, canciones Y de todo un poco Y pues ahí me quedé Yo creo que también Fue por esa parte No, hija Yo te voy a apoyar Y que no sé qué Y entonces nos vamos Y ahí vamos Haciéndolo del disco Y mira, bendito sea Dios Es el disco Aquí tengo mi hijo De mi discos Que se llama Lo Nuevo de México Este, que tiene sobre aviso La canción número uno De Martín Hernández Virgen de mi soledad El espejo Si tú quisieras Que es una composición De Francisco González El pilón Del mariachilo Reyes De México también Esta bonita composición De él A esa mujer No me gustan las mitades Tengo celos De José María Napoleón Nube viajera Urge de Martín Urieta Desplantes de grandeza De Martín Hernández también Y un popurrí de Guapangos Eso es Muy bonito de Miguel Acevedo Este es el primer El EP Este es mi primer sencillo Vamos por el segundo Donde voy a A integrar así La canción Si no te gusta lo que soy Mi éxito Y te parto el alma también Mi éxito Que hice el dueto Con Vicente Fernández También la vamos a integrar Muy bien Sabes que esta canción De Si no te gusta lo que soy Es de Original de Lucha Villa ¿Verdad? Si Ella fue quien la hizo Éxito Fiel Pero yo la conocí contigo Yo la verdad No tenía ese disco Fíjate que yo creo que Lucha Villa Tiene muchas canciones Muy buenas Que yo te juro que Digo de repente Le esculcas al repertorio Y todo Y de Mariacha Hay muchísimo que sacar De lo que ya hasta antes Para darlo a conocer A muchísima gente Porque hay mucho repertorio Que no conoce Si Y sobre todo Déjame decirte Que bueno La nueva generación Es que ahora que Usted es una nueva generación De la música mexicana Y son jóvenes Son jóvenes Y para ustedes Las canciones De Muchas canciones De Lucha Villa De María de Lourdes Para ustedes A lo mejor No las escucharon Pero ahora Las van a revivir Con las canciones Con intérpretes jóvenes Como tú Y como dices tú Para ti es nueva la canción Para mí es nueva Sabes también Una vez me dijo Un señor de un Mariachi Que era su abuelita La Torcasita Que cantó El Toro Relajo Por primera vez Y ahorita que la cantaste También lo recordé Hay que revivir Esas canciones Y que sigan En el gusto de la gente Sí Fíjate Esta canción Ahorita que me comentas De La Torcasita Esta canción Si no te gusta Lo que soy Le gusta mucho A Don Blas Martínez Fue uno de los iniciadores Del Mariachi Vargas Que tocaba el arpa Que ya ahorita Tiene 103 años Si no me equivoco Y el señor sigue Con tu cora Así como dicen Es un orgullo Y es una maravilla Y bendición tenerlo De verdad Te vea con vida Imagínate Lo que no te puede platicar O sea Tiene de historias Para 103 años Dices increíblemente Y él platicaba De La Torcasita O sea Yo no lo había escuchado La Torcasita La verdad Mencionar Hasta después Que lo conocí a él Y él me dice Tú vas a hacer La Torcasita 2 Ah muy bien Me parece perfecto Yo estoy lista Oye Oye Tus redes sociales Teléfono Para que te Bueno que sí Estoy ahí Estoy en Facebook Como Sandra Guevara Para que me sigan En Instagram También como Sandra Guevara González Y en Twitter Estoy como Sandra González Ahí estoy a sus órdenes Y los números Contrataciones Estamos en el celular De Don Jorge 33 38 14 14 0 6 Y 33 11 33 6 3 9 9 Ahí estamos a la orden Lo que gusten También por Messenger Con mucho gusto Les comparto Y les comento ahí El cuestión de contrataciones Y todo eso De verdad Gracias Pues vamos a seguir Escuchando ¿Qué te parece? Seguimos Seguimos con Sandra Guevara A ver qué más nos puede compartir Con su talento Con su voz Y bueno Con esta visita Que nos honra aquí En La Jaliciense Y agradecido de antemano Muchísimas gracias Yo también Vamos a escuchar nuevamente A mis amigos Hasta allá Donde estamos ustedes Viéndonos A disfrutar nuevamente La presencia Y la voz De Sandra Guevara Aquí en Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Gracias Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Sí señor Esta bonita canción Con mucho cariño Para todos ustedes Disfruten Nuestra música mexicana Sí señor Ay amor Aquí estoy presa De tu recuerdo En mi soledad Ay amor Son tantos años Y no hay remedio Y no hay remedio Para mí más Ay amor Estoy vencido Y no tengo fuerzas Para luchar Ay amor No cabe duda Que sigo siendo sentimental ¿Dónde estás? Que cielo cruza Sin extrañarme Nube perdida Nube perdida ¿Por qué no vienes A iluminarme Luz De mi vida Regresa 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 pronto Que yo no vivo Si no es por ti Si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo Y vuelve a casa Nube viajera Por una sola De tus caricias Todo lo diera Aunque volvieras De nuevo a irte Lejos De mi Ay amor Sigo esperando Chiquitito 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 ¿Dónde estás? Que cielo cruza Sin extrañarme Nube perdida ¿Por qué no vienes A iluminarme Luz de mi vida? Regresa pronto Que yo no vivo Si no es por ti Chiquitito ¿Dónde estás? Detén tu vuelo Y vuelve a casa Nube viajera Por una sola De tus caricias Por una sola Todo lo diera Aunque volvieras De nuevo a irte Lejos De mi Ay amor Un canto a Jalisco Un canto a Jalisco Buscando estrellas De Cocula Es el mariachi Y se disfruta mejor En el restaurante Mi gusto es Les ofrecemos Más de 60 platillos Lo mejor del asador Corrego Lechón Pollo Y chorizo al pastor Birria Y chamorro En su jugo Cortes finos Mariscos Y los más sabrosos Molcajetes Todos los domingos Variedad artística Con los mejores Cantantes y mariachis De la región Ambiente 100% familiar Con área infantil Y amplio estacionamiento Y para tus reuniones Bodas 15 años Graduaciones Y convenciones Contamos con salón de eventos Para 400 personas Reserva Al 01377 773 3481 A tus órdenes En carretera A barra de navidad Número 144 Te esperamos En el restaurante Mi gusto es De Cocula Jalisco Hotel Hawaii Cerca del mar Cerca de todo A solo 50 metros De la playa Bahía Santiago La hospitalidad Servicio Y ubicación Harán de su estancia Una experiencia única Aire acondicionado Agua caliente Wi-Fi Y TV por cable En cada habitación Alberca Servivar Sportbar Y restaurante Están a la satisfacción Del cliente Pongalos equipados Con estacionamiento propio Una alberca Y terraza Son ideales Para los eventos privados Fiestas Y reuniones Te esperamos En el Boulevard Miguel de la Madrid En el kilómetro 3 y medio En Santiago Manzanillo Colima Hotel Hawaii Cerca del mar Cerca de todo ¿Sabes cuánto cuesta estudiar con nosotros? La Univer valora tu set de conocimiento Y te ofrece especialidades y maestrías Las cuotas más accesibles ¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya! 3191-8010 Dile sí a la Univer Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Exquisitos tacos Hechos a mano Con masa de nixtamal Número 1 En tacos torteados Unicados en rayo número 339 En el barrio de las cebollas Un canto a Jalisco Buscando estrellas Sandra Guevara ¿Qué vocerón? ¿Qué vocerón? Muchísimas gracias Es un verdadero placer Que me hayan invitado a estar aquí Con todos ustedes Itzel José Cruz Muchísimas gracias por la invitación Déjenme decirle amigos Bueno yo tengo el gusto de conocer a Sandra Gracias de que estaba chiquita ¿verdad? Pero realmente cuando empezamos a tener ya más comunicación Fue precisamente en el evento de Lucha y Jorge Donde volvemos a reencontrarnos otra vez ahí Sí en el homenaje con mis padrinos Lucha y Jorge Les quiero mandar también Un cordial saludo Que Dios me los bendiga siempre Que de verdad que son unos exponentes de la música mexicana muy grandes Son los pilares de los que nos quedan aquí en Guadalajara Bueno pues podríamos decir que hay un fenómeno muy grande con las redes sociales Pero no, no es un fenómeno porque Sandra Guevara tiene desde muy chica cantando Tiene una trayectoria muy grande y ahora brillando con luz propia Con un éxito que fue de pocos días, muchas visitas Platícanos un poco de eso Sí, fíjate de hecho ahorita está por todas las redes sociales Digo de esas veces que nunca piensas que un video va a causar tanto auge en toda la gente Pero hasta donde yo sé y tengo conocimiento son 2.1 millones de reproducciones En una canción que obviamente el señor número uno, don Vicente Fernández Fuimos a su rancho con el mariachi femenil Novo Tecalitlán Lo visitamos ahí en el rancho en su casa Y curiosamente estaba él ahí presente Digo yo ya tiempo atrás, hace como 6 años exactamente Le abrí conciertos en Estados Unidos, ya tenía el gusto de conocerlo Y hoy que regreso él tiene como el detalle de acordarse de mí Y de preguntarme, oye la canción esa que grabamos Que era Te parto el alma por cierto del gran compositor Cuco Sánchez Y le dije, sí, ahí la tengo, ahí verás si quiere que la cantemos y todo Pues vamos cantando, entonces hacemos un dueto Entonces imagínate, yo hasta tenerlo enfrente O sea, me lleno la boca de decir O sea, increíblemente el señor era una perfecta persona Como artista, como cantante, como persona, como individuo, como ser humano La verdad que de corazón estoy eternamente agradecida por esos grandes regalos Que los he recibido de él y de Dios primeramente Este, también tuve la oportunidad de cantarle Si no te gusta lo que soy Que fue otra de las canciones que interpreté también La cantaba la señora Lucha Villa La grandota de Chihuahua, Camargo Y como no, también un marido para ella Aparte quien no ha visto esos videos los invitamos a que los vean Ahí están en Youtube, también busquen a Sandra Guevara en su Face Ahí tiene todos esos videos Que aparte es en el rancho de Don Vicente Sin micrófono, acompañados del mariachi En una ocasión así muy casual Como una bohemia Como una bohemia Haciendo enchinar el cuervo a todos los que vemos el video Y hasta Don Vicente No cualquiera Si, fíjate que si, de hecho se le salieron sus lágrimas al señor Y yo hasta tenía la piel chinita hasta la cara Yo dije, híjole Yo tenía ganas de llorar y a él también se le salieron sus lágrimas Y eso la verdad es algo muy emotivo No cualquiera Y no tiene eso O sea, le doy gracias a Dios que yo tuve el privilegio De haber hecho eso Algo muy grande, de verdad importante en mi carrera Gracias al corazón Así es Y bueno, creo que a pesar de que De que Tenemos nosotros El orgullo de decir que tenemos nuestro Muy gran exponente Único en la música mexicana Como es Don Vicente Fernández Creo que debemos de agradecer Más que nada Como es Primero que nada a Dios Pero también debemos de agradecer De que a grandes exponentes Como es Don Vicente Fernández Que nos está dando un legado en vida De todas las canciones No quisiera saber Que artista no canta una canción Que haya interpretado Don Vicente Fernández Creo que Don Vicente Fernández Pues desde este lugar Le mandamos un saludo muy afectuoso Y yo sé que siempre va a estar con nosotros Y siempre su música Sus canciones va a pasar con nosotros también Y bueno No nos queda más que decirles que Gracias Don Vicente Gracias por darnos este legado Por darnos este regalo De interpretar mucho su música Todos nosotros Su música, sus canciones Creo que fue La musa de muchos cantantes Creo que yo en mis tiempos De musedades También yo cantaba canciones Y las sigo cantando Y en un momento también Pues porque no me imaginaba También de bigote Me imaginaba también yo De patillas No me salieron las patillas Pero el bigotillo Si me salió Y creo que empezaba también Cantar a cantar las canciones Y ese es el legado Que nos está dejando Y que también le va a dejar A los hijos de nosotros Y a los hijos de nosotros Y ahí se va Federaciones Y yo quiero recalcar también Que Sandra fue suertuda De asistir al concierto De Don Vicente En la despedida De un azteca en el azteca Sí, la verdad que imagínate Digo yo Hubo un momento que me pregunté ¿Se enfermará la gente De que se te enchina el pellejo Tantas horas Porque cantó por cuatro horas Y te juro que todas Todas las canciones así Aunque no sé O sea, algo muy emotivo De ver millones Millones de gente ahí O sea, dices No inventes O sea, es algo O sea, yo sé que él Nació con el talento Y es una persona Tocada por Dios Y orgullo Orgullo de Huentatán Del Alto Jalisco Exactamente Orgullo jalisciense Sí, señor Pues mi querida Itzel Tipos que viene encima Y como siempre Como siempre En nuestro primer enemigo Yo me quedo más que desearte Sandra que haya estado Aquí en el programa Y a invitarte Que sigas bien más con nosotros Aquí en las puertas De Un Canto a Jalisco Están abiertas para ti Para tu voz Para tu talento Y para que te expreses Toda tu música Y la compartas con todo el pueblo Muchísimas gracias Gracias a ti Gracias por invitarme A Un Canto a Jalisco Que Dios los bendiga Gracias Sigan apoyando La música mexicana Y nuestras raíces Sí, señor Una gran invitada tuvimos Y pues una probadita más No es nada más Las dos canciones Que causaron revuelo En las redes sociales Aquí tuvimos un poco más De Sandra Y lo que falta Esperemos que vengan Muchos éxitos Gracias Muchas gracias Gracias Sandra Que Dios te bendiga Esa es tu casa Y a usted querido público Le agradecemos de antemano Que nos haya abierto Su puerta Su casa Allí en su televisor En su oficina En su taller Gracias Gracias por permitirnos Promover Y difundir la música mexicana Le invitamos a que se quede aquí Aquí En su mejor canal Aquí En su televisión Mi nombre Mi nombre es José Cruz Cabudillo Itzel Sandra Guevara Mi compañera Vamos a dejarla ¿Con qué canción vamos a quedar? Pues una bonita canción Mi ranchito Algo rancherito Algo rancherito Con mucho cariño Sí Que te lo bendiga Ella es Sandra Guevara Aquí en Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Adelante Gracias Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Allí atrás de la montaña Donde temprano Se oculta el sol Y quedó mi ranchito triste Y abandonada Ya mi amor Ahí Me pasé las horas Ahí encontré Mi primer amor Y fueron Los desengaños Los que mataron A mi ilusión Ay Corazón Que te vas Para nunca volver No me digas Adiós No Te despidas Jamás Si no quieres saber De mi ausencia El dolor Malaria Los ojos negros Que me embrujaron Con su mirar Si nunca Me hubieran visto No fueran causa De mi pena Ay corazón Como su No me digas Ay corazón Que tengas Para nunca volver No me digas Adiós Vuelve a alegrar Con tu amor El ranchito Que fue De mi vida La ilusión Malaria Los ojos negros Que me embrujaron Con su mirar Y si nunca Me hubieran visto No fueran causa De mi pena Ay amor Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Si señor